Nuevamente tenemos a los títulos de Solaria atacando importantes zonas de resistencia como son los máximos anuales que presentan la zona de los 10, 10,25 euros. Allá hay una zona de control que ha actuado como resistencia en varias ocasiones a lo largo de este año. Muy interesante además la impecable directriz alcista de fondo que presenta desde mediados de 2016. Zonas mínimos y máximos crecientes son impecables además de que éstos se apoyan en una perfecta recta directriz alcista. Esto quiere decir que en principio por encima de los 10,25 euros en precios de cierre y si es en velas semanales mejor que mejor, cae apostar por el inicio de un nuevo importante movimiento alcista que podría llevarle hacia la siguiente zona de resistencia que presenta en el entorno de los 12,50 euros.